Zacatecas, Notimex. Al menos cuatro menores resultaron con lesiones leves, cuando una plataforma de carga y descarga se derrumbó en el interior del Teatro Ramón López Velarde, justo cuando se encontraban sobre ella 30 menores de edad. Alfonso Vázquez, director del Instituto Zacatecano de Cultura, ISC, Ramón López Velarde, comentó que el percance ocurrió ayer alrededor de las 20-30 horas cuando un grupo de infantes, pertenecientes a ocho compañías particulares, se subieron a la plataforma que estaba a un lado del escenario, y que normalmente se usa para subir, y bajar un pesado piano que se utiliza en diversos espectáculos. La distribución irregular, el contante movimiento y el peso conjunto de los menores, provocó que la plataforma cayera de una altura aproximada de cuatro metros. El gobierno del estado informó que la Coordinación Estatal de Protección Civil atendió la emergencia registrada en el inmueble administrado por el ISC. Juan Antonio Caldera Alaniz, coordinador estatal de Protección Civil, informó que al caer la plataforma cuatro menores resultaron con lesiones que no ponen en riesgo su vida, al presentar una fractura de tobillo y otras con golpes contusos, por lo que fueron enviados de inmediato a una clínica. También se informó que se realizará una revisión exhaustiva en las instalaciones de Teatro Ramón López Velarde, a fin de garantizar las medidas de seguridad de todas las personas que hagan uso de las instalaciones.